Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria Bien, charlamos con Luis Quinteros, un profesional de la enfermería de Concepción del Uruguay cuya persona depositamos nuestro saludo en el día de la enfermería Luis, felicitaciones por el día, buen día, Gastón y Juan Isaguirre te saludamos Hola, buen día, gracias por llamar, acá estamos preparando la jornada de la campaña de Sarampión y Rubiola en el Auditorio Viejo y Lía, en el Día de la Enfermería, festejando nuestro día así que, sí, trabajando y lo que tiene que ver con las dos últimas semanas de la campaña de Sarampión y Rubiola que se realiza en la Argentina para sostener la eliminación del Sarampión, la Rubiola y el Síndrome de Rubiola Congénita en la cual está dirigida a todos los niños de 13 meses y 4 años 11 meses y 29 días, o sea que no tienen que cumplir 5 años en este mes o sea, hasta el grupo etario está dirigida la campaña, digamos y bueno, hay una alta cobertura pero faltan todavía algunos chicos que por eso estas dos últimas semanas adoptamos como estrategia acercar a los lugares donde ayer anduvimos recorriendo los jardines privados del centro y guarderías que por ahí quedan que son las que faltan llegar en su mayoría los centros de salud abren a la mañana hay dos centros a la tarde y un vacunatorio privado a la tarde que son por ahí donde suele llegar la población que falta, digamos Bien, así que celebrando el día, trabajando Trabajando como siempre Bueno, y Luis, ¿cómo repercute en el tema nacional? Porque sabemos que a las 7 de la tarde va a haber una movilización en la plaza en repudio a la medida tomada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya legislatura excluyó a la enfermería de la ley de profesionales de la medicina Exactamente, bajó de categoría en lo que estoy un poco informado en lo que es la profesión como que tanto hemos luchado para la profesionalización nosotros de la enfermería sabemos que se empezó de forma empírica antiguamente, después fue auxiliar después fue la profesionalización y hoy en día tenemos la universidad en nuestra ciudad y en otras provincias donde hoy en día somos licenciados en la enfermería donde nosotros acá en el municipio te puedo hablar de la parte de enfermería en el municipio en el rol que estamos cumpliendo fuimos reconocidos y recategorizados en el tramo A según la ordenanza municipal en la última gestión del señor Bisogni que es donde planteamos nuestro reconocimiento al título de la carrera si bien no estamos dentro de la ley de enfermería la ley provincial 24.004 sino estamos adheridos al escalafón de profesionales de la salud digamos, o jerárquicos donde si Dios quiere el día de mañana que nos jubilemos en el caso mío me voy a jubilar con la categoría máxima del municipio digamos o sea, un enfermero que entraría hoy en día con el título de licenciado en la enfermería entraría en el municipio si fuera de planta permanente con una categoría 19 digamos que cuando yo empecé o algunos de mis compañeros empezamos con la categoría 6 que era una categoría más baja digamos si, si esto fue un gran cambio la inicial de la administración municipal exactamente la ordenanza municipal que es una carrera administrativa digamos ajá bien Luis Gastón no, no, no simplemente saludar a todos los los integrantes del plantel y recordar Luis hasta qué hora van a estar y si es únicamente hoy allí en el auditorio Ilia la campaña es hoy miércoles de 9 a 13 y el miércoles que viene 28 también de 9 a 13 y se están haciendo otras campañas en diferentes zonas y diferentes días nosotros tenemos un organigrama que anduvimos distribuyendo seguramente prensa lo va a informar pero según la la ubicación de los centros de salud en algunos barrios donde tenemos áreas de cobertura según los jardines maternales que donde está la población objetivo que es la que queremos alcanzar en la campaña esta ayer yo publiqué ahora no me acuerdo bien el porcentaje pero porque está por grupo etario lo publiqué a nivel provincial donde hay una más alta cobertura del 83% aproximadamente en la población de 13 a 23 meses 24 meses de 13 meses a 24 meses por ahí falta alcanzar a los chicos de un año de dos y de tres y de perdón de dos de tres y de cuatro donde por ahí falta un poquito más que están alrededor del 70% falta a nivel provincial si bien la que se encarga del dato departamental es la epidemióloga la doctora Inés Piñeiro nosotros con Inés fuimos a hacer la capacitación a Santa Fe yo representación del municipio y ella de provincia donde fuimos después replicamos los 21 centros del departamento Uruguay toda la campaña cómo se iba a lanzar y las metas a alcanzar de esta población ella es la que está elaborando el grupo agrupado de porcentaje por semana se anota diaria la planilla nosotros tenemos un registro diario de cuántas dosis se hacen diarias luego a la semana se hace un agrupado y ahí se va realizando el porcentaje de cobertura por semana con respecto a lo que decías de la marcha de hoy yo fui autoconvocado nomás todos fuimos autoconvocados lo que tengo entendido no es algo ni gremián ni político simplemente es una autoconvocatoria de profesionales de la salud porque esto está dirigido no solo a enfermeros sino que también abarca a instrumentadores a bioquímicos a radiólogos creo lo que tengo entendido nosotros fuimos autoconvocados como enfermeros digamos tenemos que venir con un uniforme y escuchar nuevas voces escucharnos a ver qué pensamos y qué desafíos tenemos en nuestra profesión y por ahí acercarnos y conocernos cómo estamos trabajando en diferentes ámbitos no solo en lo público sino también en lo privado y en en todas las las campanas digamos de lo que tiene que ver esta profesión y todo lo que involucra en lo que es obligaciones derechos y en nuestro quehacer en el trato humano digamos bien Luis muchas gracias y feliz día bueno gracias a ustedes por acordar al contrario Luis Quitero entonces profesional de la enfermería en Concepción del Uruguay la asociación bancaria presentó la entrevista en Concepción siglo XXI ¿no?